Oye, voy a proponer una cosa Voy a proponeros una cosa, ¿eh? ¿Qué os parece un directo? Impregnada en la calceta, entonces Quiero comer, quiero comer, quiero comer Buenos días Esta no vuelve Ha decidido abandonarme, además es que me duele mucho por aquí Igual voy al médico, ¿no? Porque ya después de 4 o 5 días Con dolor de garganta igual debería de ir al médico No sé, creo que voy a coger para esta tarde que viene Mi hermana me hace un poco la cobertura Con los niños en la piscina y me acerco un momento Porque es que... Es que además es que me duele un montón por aquí Me tiro toda la noche todo siendo Pero bueno, igual Volvemos Igual somos madres y podemos hacerlo Que mirad que panorama me he encontrado Os voy a contar una cosa súper curiosa He ido al trastero A recoger toda la ropa de verano de Oscar Esta es la ropa que le vale de momento Y esta es la ropa que no le vale, ¿vale? Pero es que... Mirad lo que me he encontrado Este pantalón Que es precioso, por cierto Este pantalón Se lo compró mi madre y mi padre Se lo compró mis padres Que fue su conjuntito para su primer cumpleaños O sea, os hacéis una idea De cómo estaba Oscar Es una talla 3-4 que es la que está llevando ahora O sea, cuando lo he mirado Digo, si es que hay pantalones que se lo he puesto ya con este Va a ser tres veranos Van a ser tres veranos Digo, es que estaba tremendo Entonces, claro, ¿qué me pasa? Pues que las cosas del primer año de Oscar Que son estas De esta talla Pues no le valen a Héctor Entonces Las cosas del primer año de Oscar Las utilizo durante su segundo año Y ahora en el tercer año todavía le valen Y ahora Para Héctor Tengo que comprar cosas De talla 12-18 Que es la que está llevando él Porque no me vale nada De las de su hermano Para que veáis Para que veáis Que la gente me decía ¡Hala! Fenomenal Porque los 2 de junio Te va a valer toda la ropa Pues no No me vale nada Pero He encontrado otra cosa Que os va a encantar Ya veréis Resulta Que no sé si os enseñé Estos bañadores Así de piñitas Que les regalaron Que les regaló Bueno un amigo de mi madre Se los regaló a Oscar Y le dije Ay pues a ver si lo hay Para Héctor Y para Sebas Digo y así van iguales Y les hago Unos bañadores iguales Para ellos tres Bueno pues resulta Que no había Para la talla de Héctor No había ¿Vale? Pero la de Sebas Sí Así que tenemos este bañador Igual para Sebas Y para Oscar Que es una tontería Pero que es que es una tontería Que me ha dado a mí ahora Con esta cosa De que vayan iguales Me gusta Me gusta mucho Bueno pues he encontrado Este bañador de Oscar Hombre no son las mismas piñas Pero Este le vale a Héctor Y así Pueden ir Los tres más o menos parecidos Oye pues que tontería Pero me ha hecho una ilusión La que no sé si a Héctor le valdrá Porque es un poco grande Pero bueno Para hacer la chorrada Y la foto Nos vale Así que aquí estoy En pleno cambio de ropa Y de armario ¿Quién se ha despertado por aquí? ¿Quién se ha despertado por aquí? Anda Mira un trozo de galleta Que bien ¿Te los traes los trozos de galleta? Eh No te has dormido nada Es que el jardinero No deja de cortar el césped Pues normal Porque es hora de trabajar Y no de dormir Culillo, culillo, culillo Ahora está muy bien De De sudor Tampoco tiene mucho calor Pero Anoche Bueno no sé si oiréis bien Porque estaba el jardinero Ahí Era la que te pego Anoche Cuando le acosté Eh Un calor Un calor que tenía el niño Pero Calor que tenía él Porque se ve pues eso Que le entró el sofoco O lo que sea Y tenía un calorazo Me daba una cosa Porque es que sudaba un montón Estaba sudando ¿Y qué pasa? Que claro Le abrí la ventana Es que se durmió a las nueve de la noche Entonces le abrí la ventana Y seguía Seguía sudando Y ¿Sabéis lo que hice? Eh Ahora os voy a contar un truquito Que tengo Para que le aliviara Oye ¿Por qué te ríes tú? ¿Por qué te ríes tú? Sí, sí Lo hice Y no te diste cuenta Hice un truco Que no te diste cuenta Pero te alivió un montón ¡Hombre! Pero bueno Hola Buenos días Hola Hola Venga vamos Petardillo Son las diez de la mañana Son las diez y cuarto No os penséis que Lo que pasa es que Como él se levanta a las siete Que os acosté tan pronto Que él se levanta a las siete Así que Todo el mundo a las siete arriba Bueno Busca a las ocho y media Todo el mundo arriba Claro Y ahora a las diez y cuarto Ya te has echado tu siesta ¿Y qué? Mamá no puede hacer nada ¿Eh? Se queda pensando ¿Te quedas pensando, Loki? Dice ¿Pero esta quién es? ¿Mamá o Manolo? ¿Eh? Ya voy teniendo un poquito más de voz Ay 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 Hola Hola Y es que a él le pusieron el casco en octubre Y me acuerdo que en octubre hacía un calor Estuve haciendo calor yo creo que hasta noviembre o una cosa así Y sudaba Sudaba chorretones Y la verdad es que con la calceta esta que le pongo ¿Sabes? La cosita esta A ver si se ve Esa cosilla Que es como una gasilla que me dan en la ortopedia Yo noto que suda menos O bueno Al menos No que sude menos Sino que se le queda como Impregnada en la calceta Entonces Ahora por la mañana cuando se ha levantado Le he lavado el casco Y Y le he cambiado de calceta Y ahora por ejemplo Que es Que durmiendo sudan más Pues le voy a volver a cambiar la calceta Pero os voy a enseñar lo que hago Bueno Diez y cuarto Y Maripuri ya ha hecho pollo Ya ha hecho pollo Y ha puesto una lavadora ¿Eh? Mirad que pinta Bueno Lleva ya un ratillo Puesto Y esto es fenomenal Mira Diez y veintidós Para que no os sepáis que no os miento ¿Eh? Diez y veintidós Eh Ya no como se hace solo Pues nada Me las voy a enseñar Porque Yo guardo las calcetas aquí Con el congelado Entonces ahora las saco Y no están congeladas Pero están súper fresquitas Y Siempre Cuando tú te refrescas la cabeza O sea cuando tienes frío por la cabeza O tienes calor por la cabeza Yo creo que tienes calor en todo el cuerpo Yo creo que son cabeza y piel Lo que hace que tengas calor durante todo Por todo el cuerpo Así que Se la pongo fresquita Y ahora cojo otras Que acabo de lavar Las vuelvo a meter en la nevera Y se las voy cambiando Yo creo que cambiándole la calceta Como dos o tres veces al día O cuatro veces Y limpiándole el casquito por la mañana Y el casquito por la tarde Yo creo que vamos a sobrevivir en verano Pero claro Todavía no ha empezado el calor Así que Esperemos a ver cómo lo hacemos Aquí seguimos Y yo sigo sin hacerme con la casa Porque aquí El señor ¿Eh? ¿Tú qué? Señorito ¿Eh? ¿Tú qué? ¿Qué? Parece es muy bueno ¿Eh? Pero Parece es muy bueno Pero Os tiene engañadas totalmente Porque es un niño pegado a mí Sí, sí Tú Tú Es un niño pegado a mí Vale Y luego te ríes Y se me pasa Pero eres un niño pegado a mí ¿Qué? Ah, hola Sí, hola Mirad Estoy en esta habitación Que he conseguido He conseguido meter toda la ropa De Héctor En el cajón ¿Vale? Pues ha venido dando vueltas Por el pasillo Y le tengo aquí en los pies Le tengo aquí en los pies A ti niño Pues es que se ha dormido súper poquito Pero Ya es que son las doce y media Entonces no No me compensa que se duerma ahora Prefiero Ir a por Oscar Y ya cuando venga Aunque sea que se duerma a la una y pico Pero Cuando no duerme Se pone súper pesadote Y una cosa que os voy a enseñar Una cosa que os voy a enseñar Con lo que se entretiene Un montón es Punto número uno Con el cajón de los tuppers Pero bueno Ya los hemos sacado todos esta mañana Los hemos recogido dos veces ¿Vale? Y ahora Os voy a enseñar la maldad que hace Que es una maldad Eso que estás haciendo Malo Que eres muy malo tú Mirad Entra por aquí abajo Entra por aquí abajo Y me va sacando la pegatina de esto Que es la Que es la El plastiquito este Que está detrás de los De los radiadores Sí tú ¿Qué hacemos contigo? ¿Eh? ¿Qué hacemos contigo? ¿Qué? A ver Enseñales cómo me das beso Enseñales Un beso ¿Cómo me das un beso? ¿Cómo me das un beso? A ver Ven aquí Ven aquí ¿Cómo me das un beso tú? Que te tiene loco la cámara Que te tiene loco la cámara Bueno Nos vamos a por Oscar Nos vamos a por Oscar Pero antes Os quiero enseñar Cómo ha quedado el pollo Esto huele Esto huele Que llevo hambre Desde las 11 De la mañana Pero me he tomado un café Muslitos Que nos vamos a por Oscar 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 Oscar A ver Di Oscar 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 ¿Dónde está Oscar? Oscar 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 estamos todos, mira por aquí uno, por aquí uno y por aquí otro, que ya hay hambre verdad que es la una y media, Polines, que hambre verdad Oscar, que hambre verdad, que vamos a comer, que vamos a comer, muy bien, pollito, madre mía, que pinta tiene este pollito, que pinta, y sabéis lo que hice ayer, cocí arroz integral con calabaza, a ver que no se ve, arroz integral con calabaza, porque Oscar ahora ha decidido que lo naranja no se lo come, y como yo soy su madre digo que se lo tiene que comer, entonces lo que hago es que se lo machaco todo, se lo machaco el arroz con la calabaza y le echo tomate, y entonces se cree que es arroz con tomate y como está dulcecito, se comió ayer un tupper así, entero, o sea un plato, y ahora le voy a hacer una cosa a Héctor, ahora veis y así os doy otra idea, voy a ponerle el pollito a ver, que vas a comer, pollito, vale pues díselo al avión, que que vas a comer, me voy a poner pollito, y que te hace falta para comer a ver, yo quiero, que quieres, yo quiero arroz, arroz, quiero arroz, no quiero comer, que necesitas, un tenedor, si, y una cuchara, y una cuchara, muy bien, tenedor, cuchara, cuchara, tenedor, y cuchara, y como se pide, como se pide el tenedor y la cuchara, por favor, muy bien, y tú que, también quieres tenedor y cuchara, eh, si, tu tenedor y cuchara, si, bueno lo que os decía antes, lo dices tú, ¿qué? lo dices tú, el qué, ponlo tú, ponlo tú, ponlo, pon tú, sí, uno, cuatro, sí, claro, porque tú lo has inventado, anda, ponlo bien, bueno, lo que os decía, que lo mismo le hago a Héctor, le voy a hacer a Héctor, la calabaza con el arrocito, ¿vale?, le voy a echar una pizquita de tomate frito, y le voy a echar carne picada de pollo, porque se está haciendo un vago, antes comía muchísimo mejor que ahora, y claro, no es que se está haciendo un vago, es que, como le doy puré, pues dice, venga, pues puré, y quiero que empiece ya a coger por el, por el mismo, más, más comida, ya tiene un año, ya debería de empezar, y ya tiene tres dientes, ya viene tu comida, ya viene tu comida, quiero comer, quiero comer, quiero comer, mirad, la hago, a ver, no sé si enfoca a, ahora, ahora, la hago, eh, bajito, y tapada, ¿vale?, o sea, como a la mitad del fuego, y tapada, ya, cariño, ya, toma, agüita, pues eso, para que se quede tiernecita por dentro, y no les cueste tanto, en realidad, lleva arroz y calabaza, para que ya está hecha, y se tiene que hacer el pollo, que he echado un poquito de pollo, y el público se mea, es que se le ha desactivado la hipótesis, y el público se mea, es que se le ha desactivado la hipótesis, y el público se mea, es que se le ha desactivado la hipótesis, el puto no, el público, ¡mea! ¡no es Diego! ¡Gracias! 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 Y este es mi segundo aliado para pasar el verano con el casco. El primero, las calcetas en la nevera, y limpiar el casco dos o tres veces al día, y el segundo, y más importante, este. No sé si enfoca, pero pone, es, eh, gel hidroalcohólico, ¿sabéis cuál es este gel? Bueno, ya os lo he contado alguna vez, que yo limpio siempre el casco con esto. Este gel es lo que hay en los hospitales, para limpiarte las manos, para desinfectarte, que seca súper rápido, y además es que se lleva todos los bichos. Bueno, pues me lo dijo la primera fisio de Héctor, pero ya, con el otro casco ya llegamos tarde, porque ya no se quitaba el olor con nada. Bueno, pues con esto, es que no le huele el casco, no le huele, y además, yo qué sé, te evitas de que esté todo el rato aquí, que yo húmedo y tenga, yo qué sé, porquería, porque sabes que queda desinfectado dos veces al día. Así que este es otro de mis aliados. Con esto vamos a pasar el verano, con esto y las calcetas en la nevera. Que aproveche, ya hemos comido. Es que ha habido momentos que se han puesto súper tantorrones, y es que tenían un sueño. Óscar, al final no ha comido todo. Y también, súper tantorron. Sueño y hambre. ¿Qué tal? Sueño y hambre. Hola. Lo hemos comido. Últimamente, no os dais cuenta, no os hablo de nada. Tuve mi época, mi apogeo. En vacaciones, en vacaciones. Tuve mi apogeo con mi blog, ese, el mejor blog que ha habido, que va a haber en la historia de YouTube. Todo. Y nada. Viva la sandía en verano. Que lo sepáis, me encanta la sandía en verano. Me encanta, bueno, la sandía me encanta en todas las épocas del año. A mí también. De verdad, nos hemos comido media sandía de ayer a hoy. Media. No queda más. Oye, voy a proponer una cosa. Voy a proponeros una cosa, eh. ¿Qué os parece un directo? ¿Hacemos un directo? Un directo ahí... Va a ser raro, eh. Porque hablar ahí... Ya, yo no sé cómo se hace. Miraré, bueno, en tutorial. Hemos pensado, hemos pensado que, el domingo a las 3 de la tarde. Porque domingo a las 3 de la tarde en Sudamérica es mañana. Por la mañana, claro. Es por la mañana. Sí, hacemos eso. A ver, decirnos qué os parece, porque si se apuntan dos al directo, casi que mejor nos tomamos un café. Claro, el domingo a las 3. Si la gente empieza, no, fuera, no, 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 no. No lo hacemos. Que me pillas en la piscina, que paso. Si vemos que hay medio millón de personas que quieren, pues bueno, lo hacemos. Bueno, decirnos, a ver qué os parece. Es el domingo a las 3, ¿vale? Y si no, pues ya está. Pues nos vemos en el siguiente vlog. Y si no, pues el domingo a las 3. Vale. Besitos. Ya sabéis. Suscribiros. Un like y suscribiros. Campanita.